Biau versus Arlo, la pelea por la sucesión de Carrió. Digan la verdad, no se le extraña. Kirchner, es que cuando ustedes vean que él tenga un discurso misericordioso, ¿vieron? Es porque está mandando a aniquilar, es porque está mandando a aniquilar. Esta es una técnica stalinista. Yo le quiero pedir algo a los autoconvocados del campo. No vengan a la capital. No vengan a la capital porque puede ser una emboscada. ¿Por qué? ¿Qué sospecho? Porque pueden estar los tractores en el centro y cerrado por piquetes. ¿No está Kirchner en alguna proporción ganando la batalla comunicacional? Eso es el fascismo. Porque en la embestida final sacan toda la carne al asador. Y puede haber persecución, y puede haber muerte, y puede haber persecución, y puede haber muerte. Algo está tramando desde el punto de vista de la violencia Néstor Kirchner para diciembre. Es decir, hay armas, está claro, entonces... ¿Armas, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Armas, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo que viene es muy difícil para el pueblo de la nación. ¿Y saben por qué? Es mi tristeza... ¿Qué es lo que usted dice? Es muy difícil, vamos a ver un momento... ¿Qué es lo que está viendo de aquí en adelante? No quiero hablar. ¿Por? Porque no quiero hablar. No deseo hablar. ¿Tiene ganas de llorar, Elisa? No. Porque si le han humedecido los ojos. No, pero vamos a estar. La sombra de Carrió acecha. Un trono está vacante y dos intelectuales opositoras de Fuste se lo disputan. Susana Biau se confesó a ser rimalilitista y embistió contra el gobierno con más ritmo que argumentos. Me parece que estamos viviendo una época curiosa, ¿no? Yo creo que esta es una época compleja. Con un gobierno acostumbrado a marcar los tiempos, de la manera que sea. que cree que la sorpresa, la política dio una última gran oradora, una última gran oradora, una última gran parlamentaria, que fue Elisa Carrió. Elisa Carrió es una gran oradora. ¿Qué? El demoledor archivo de 678 nos permite conocer la inconsistencia de Susana. A los pocos días de deshacerse en elogios para con American Airlines, la empresa pedía la quiebra por Susana Biau. Sin fusibles entre la cámpora y Cristina. Ni debido, ni tomada, ni recalde. Se vieron forzados a explicar por qué la línea aérea argentina pierde donde otras ganan. ¿Cuál es la razón por la que Aerolíneas registra déficits allí donde otras empresas encuentran un negocio redondo? American Airlines tiene 14 vuelos semanales a Miami y aumentará su frecuencia en tres más. Y atención, vamos a hablar de la línea aérea más importante de los Estados Unidos, American Airlines, se acaba de declarar en bancarrota. ¿Cuál es la razón por la que Aerolíneas registra déficits allí donde otras empresas encuentran un negocio redondo? American Airlines tiene 14 vuelos semanales a Miami y aumentará su frecuencia en tres más. American Airlines se acaba de declarar en bancarrota. Y más alocada aún, Biau profetizaba con una temeridad que ni Carrió llegara a ostentar. Clarín del año pasado, por Susana Biau. El kirchnerismo está seguro de que, si el equipo de JJ López desciende a la B, una nube de mal humor envolverá a una amplia franja de la población. Y el malestar nunca es un buen aliado de los oficialismos en campaña electoral. Alertada del peligro, Cristina Fernández habría comenzado a buscar una fórmula que saque a los millonarios de la calle de la amargura. Otra importante lobista de Mañeto y también admiradora de Carrió, compite por el trono vacante. Revista Debate. Entrevista a Beatriz Sarlo. Elisa Carrió me parece muy interesante cuando dice aquellas hipótesis que luego son corroboradas, como cuando dijo que se iban a ir cayendo los candidatos presidenciales, o cuando adopta ese estilo chamánico. Volviendo a Carrió, creo que un político tiene que ser un buen analista político. Y Carrió es una buena analista política. Pues bien, ante anoche, ante un rocín siempre neutro, equilibrado y equidistante, la intelectual opositora fustigó a la tanqueta. Veo que hay una parte de la sociedad que es muy 6, 7, 8. Gente para la cual todo está bien, y va a estar bien, y a todo le encuentran la vuelta para seguir defendiéndolo. A su vez, por momentos parece que hubiera otro sector que yo, si querés, apuntaría como 8, 7, 6. Todo está mal, todo el tiempo. Entre 6, 7, 8 y 8, 7, 6, en la misma calle, más o menos, ¿en cuál vivís? Soy una opositora, pero eso no quiere decir que me sienta el espejo simétrico y revulsivo de un programa que es descerebrado y estúpido. Un programa que es descerebrado y estúpido. Al día siguiente, el destino quiso que 6, 7, 8 la respondiera con una bellísima escenografía, mucho más colorida que la denostada por ella. La gente es fea, en general, en 6, 7, 8. La imagen es fea, el decorado es feo, todo es feo. Muy bien, muy buenas noches, bienvenidos a este programa que hoy se va a llamar de 6 al 8. Aquí estamos con esta escenografía tan bonita, moderna, modernista. Esto se ha hecho todo en este canal, se inauguró mucho. Volviendo a la interview de Rosín, Sarlo dio importantes definiciones acerca de lo que más le molesta de la experiencia kirchnerista. ¿Qué es lo que más te enoja del gobierno de Cristina? Un discurso por día. Me resulta intolerable porque además tengo que verlo después. Un discurso por día me parece intolerable. Nadie, nadie es algún autócrata de algún remoto lugar del mundo pronuncia un discurso por día. Eso te enoja. Me parece intolerable, me parece intolerable. Nos preguntamos, si no tolera los discursos de Cristina, ¿para qué los ve? ¿Por qué no mira su canal TN que no los pasa y describe el país virtual de ella? Tras ver a este dúo mañetista. No se la extraña Lilita. No tengo ningún problema en defenderlo, y lo digo públicamente, defiendo al Grupo Clarín, defiendo a la Nación. Que el Grupo Clarín y tanto como la Nación forman parte de la historia argentina, no son diarios advenedizos. Sol, la Argentina. Sol, la Argentina.